Es un proyecto que tenía ya desde hace tiempo, yo llevo toda la vida entrenando y haciendo números de circo y demás y me inspiré más por el nuevo circo, entonces ya tenía un proyecto porque veía la capacidad de física que daba a todo el que entrenaba este tipo de... yo le llamo un deporte más que una disciplina, entonces el proyecto era el poder crear un deporte de todas estas disciplinas del nuevo circo que eran totalmente físicas, ya tanto aéreas como suelo, acrobacias de suelo, incluso trabajamos la calistenia que también se está poniendo muy de moda ahora, era el conseguir un estado físico que en verdad va por encima de la media y que en verdad, aunque la gente crea que no, la realidad es que sí que puede cualquiera, cualquiera que físicamente esté sano, aunque no tenga nociones acrobáticas, se puede porque no hace falta estar haciendo grandes trucos, no hace falta tal, porque todo lo enfocamos desde unos circuitos de intensidad, probando lo que son, empezando por ejercicios básicos, luego ya, evidentemente, si la persona le gusta, le enfoca y tiene mucha más capacidad, van a avanzar mucho más rápidamente y ahí aumentará la intensidad, pero el concepto en sí es poder hacer un deporte que sea muy alternativo a todo lo que estamos haciendo tan básico como son siempre pesas, crossfit y todo este tipo de cosas que al final llega un momento en que la monotonía le engancha y te hablo desde primera persona, he hecho culturismo, he hecho muchos deportes del estilo y al final llega un momento en el que no te dan la chispa que te puede dar el Circusport, no te dan la chispa de decir, bueno, es que cada día puedo buscar un truco nuevo, puedo buscar una meta más de superación física para poder llegar, inclusive se trabaja mucho más el estado mental que incluso en crofio en las pesas, o sea, se aumenta el umbral del dolor y se trabajan verticalidades, o sea, es otro concepto, abre tanto cuerpo como mente a otro concepto nuevo y además te pasan dos, tres horas de entrenamiento y se te pasan mucho más fugaces, porque claro, no estás pensando en lo que me duele la congestión o lo que me duele tal, al estar tan concentrado en los ejercicios que estás haciendo y los objetivos que quieres de trucos y de posiciones y de aprender un nudo y de buscar el equilibrio, mentalmente no te cansas, o sea, mentalmente llega las tres horas físicamente, te lo notas pero te quedas con ganas de más y quisieras seguir, lo que pasa es que claro, llega un momento en el que el cuerpo evidentemente tal, pero que es un entrenamiento mucho menos pesado al darle esta chispa de superación que hay diaria Sobre todo ahora mismo estamos captando niños, estamos teniendo bastante éxito con los niños y además estamos captando gente muy joven que le encanta el parkour, que le encanta la calistenia, gente que está entrenando en la calle y lesionándose porque no tienen una disciplina y que aquí encuentran ese punto de seguridad y de avance, hay muchos chavales en la calle que llega un momento que en truco no consiguen sacarlo, porque necesitan que alguien los vea, que alguien les diga por dónde corregirlo y ahí superarse, entonces al entrar, trabajar eso que les gusta y encima ver que hay un campo más amplio todavía dentro del acrobático, les está trayendo A ver, dentro de lo que es el tema adulto, hay una parte que es común, que son todos los circuitos de intensidad y tal la intensidad se la va marcando cada alumno, aunque dentro de las clases comunes luego cada uno va a buscarse tanto en tiempos como en trucos, como en lo que es la intensidad en sí la marca el propio alumno, evidentemente no vamos a intentar lesionar a nadie, no queremos forzarles, aunque intenten seguir al resto de la clase, yo les pongo sus pequeñas topes, digamos, para intentar que sus articulaciones, sus músculos, sus tendones, ligamentos, todo se adapte para poder hacer una progresión más sana A ver, trabajamos, como he dicho, dentro de lo que son los números de Nuevo Circo, con las partes más físicas hemos ido a coger de aéreos, trabajamos las cintas, las straps, tanto las telas también, que son muy dinámicas, o sea, son cosas que se aprenden rápido Una vez que tienes una mínima base física, subir a las telas es cuestión de aprender el nudo, de saber de dónde tirar y demás Yéndonos a suelo, trabajamos lo que es la acrobacia de suelo, que eso pues hay gente que sí, que están pegando mortales y demás pero hay otra gente que sencillamente salta, salta altura, tal, entonces eso, luego nos vamos a temas de equilibrio tanto en suelo como en pools, en pools de equilibrio en altura, y hemos metido una cosa que ya se ha estado haciendo mucho pero externamente al tema de circo, que es la danza aérea, con arnés, la danza en pared Es una danza, es un ejercicio muy entretenido y que se aprende muy fácil Luego también trabajamos de suelo, rueda alemana, cir-wheel, en barras calistenia El tema es el poder utilizar todos esos elementos para crear unos circuitos Las clases, ahora mismo tenemos los horarios que hemos puesto, son jueves y martes de 4 a 5 infantil, de 5 a 7 adulto Y miércoles hemos abierto una clase más de infantil, de 5 a 6 Y probablemente en breve pondremos, para sacar fuera de Circus Sport, si vamos a hacer unas clases exclusivamente de danza aérea Para esa gente que no quiera la intensidad, pero que le guste la danza aérea con arnés y las telas Bueno, a ver, la vida te lleva al final, el proyecto ya estaba en mi cabeza de hace mucho tiempo Incluso hace años ya tuve un inicio en una escuela de circo por la zona de Jaén La casualidad de la vida te lleva de que, bueno, dejé de hacer una gira que estaba y me afinqué en Segovia Estamos muy cerquita de Madrid, viene muy bien para todo Y al buscar sitios para poder entrenar, se me abrió, las mismas personas propietarias de las instalaciones Se me abrían el campo a decir, bueno, veo que físicamente tienes un nivel alto Que haces, que pones, que combinas esto y tal Y ya le expliqué lo que era el objetivo y el tipo de entrenamiento que yo llevaba Y ellos mismos me abrieron las puertas para decir, bueno, pues vamos a montarlo aquí, vamos a probarlo Nada, nada, lo único que a nivel mundial siempre hay son las escuelas de circo Pero enfocadas solo y única y exclusivamente como escuela de circo Pagando unas cantidades bastante grandes de dinero por curso, tal, es otro concepto Ahí solo se apuntaba la gente que quería prepararse un número para poder vivir de ello El concepto de esto, como he dicho, es muy diferente Aquí es un deporte como tal, pagando tu cuota mensual de gimnasio normal Incluso económica y preparación física para salir de lo que es la monotonía de los deportes que ya se conocen